El Santo Cáliz de la Última Cena, que se venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV, fue salvado hasta en tres ocasiones, alguna de ellas in extremis, de los ataques de las tropas napoleónicas. Así se refleja en el libro presentado en la Catedral de Valencia con el título Salvamentos del Santo Cáliz en la Guerra de la Independencia, Valencia-Alicante, 1809-1810. El autor del libro César Evangelio reivindica el papel heroico del sacerdote valenciano Pedro Vicente Calvo, encargado de la custodia del Santo Cáliz y del resto del tesoro de la Catedral, que logró salvar la reliquia. He recibido dos grandes ayudas. Una primera es la del propio relator de esa crónica, que es quien merece realmente toda nuestra consideración, que es el padre Pedro Vicente Calvo. Este religioso es uno de los que yo considero, entre comillas, héroes de aquel episodio. Fue protagonista, fue testigo y fue relator de todo lo que ocurrió. Él nos dejó una crónica, que es una crónica escrita con una grandísima inteligencia, con un gran sentido analítico, sintético, a veces crítico y que no solamente nos incluye toda la parte de narración, sino que además intercala elementos muy interesantes como son la transcripción de inventarios y también incluso cartas, oficios, mensajes que circularon entre autoridades y los religiosos custodios del tesoro. Y por tanto, esa crónica tiene un valor fundamental. La segunda gran ayuda que he recibido es la del archivo de la Catedral de Valencia, tanto a sus responsables, personal al frente del mismo, que en todo momento me han facilitado ese acceso a esa fuente tan preciosa y además me han ido haciendo algún tipo de indicaciones, incluso en la transcripción, incluso en el complemento de otros documentos que yo por mí mismo quizá no hubiera ni siquiera conocido que existían y gracias a esa ayuda me han facilitado el poder interrelacionar este legajo con otros documentos que todos ellos van creando una red de información que es la que puede dar algún tipo de valor también a esta investigación. Con el libro el autor culmina una investigación de cinco años sobre el manuscrito en el que el padre Calvo dejó sobre estos hechos. Juan Miguel Díaz Rodelas, canonigo celador del Santo Caliz, ha señalado que se trata de una obra de gran valor que permite conocer mejor la historia de la reliquia. Todo lo que contribuya, todo lo que a conocer mejor la historia del Santo Caliz contribuirá también, sin duda ninguna, a que estimemos lo que significa la reliquia y sobre todo que a través de ella nos unamos más a nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre y la entregó por nosotros la última cena en el cáliz de la cena que veneramos aquí en la Catedral de Valencia. El Santo Caliz con el tesoro de la Catedral permaneció en 1809 diez meses en Alicante, en 1810 año y medio en Ibiza y posteriormente en Mallorca donde estuvo hasta el final de la ocupación francesa de Valencia.